Próxima estación, wherever tomorrow Hey que pedo cachorros como están? Espero que estén muy bien porque yo estoy orgasmeado Y hoy es un viernes, un viernes bonito, un viernes de videoblog Recuerden seguirme en estas dos redes sociales que son las que más estoy usando Muchas gracias por ya darle like desde ahorita y compartir el video Pero bueno vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente La primaria, es el lugar donde antes era un cementerio y después decidieron construir una escuela Mi hermano me dijo que aquí era un cementerio y luego decidieron hacer una escuela Y luego por eso se aparecen cosas en la noche Ese niño va a ser estúpido de grande Hay muchas cosas que odié cuando estaba en la primaria Como si alguna vez las fuéramos a usar Te toca echarte un chat Ay amiga vamos por más a la barra así Y nada más me veo bailar wey esa pelirroja Wey ya viste ese wey me está volteando a ver Ay no pero ve como baila Wey está bailando en la tumba que me haga seis hijos sin hacerme Jamás en la vida vamos a bailar el ratón vaquero O el pollito pío O algún bailable de esos que nos ponían en la primaria Lo mejor de la primaria eran los sándwiches que te preparaba tu mamá Yo le imploraba a mi mamá que me hiciera sándwiches Mamá por favor Mira mi mamá me dio un sándwich de huevo Y creo que está más duro Si va a servir verdad A ver si Mamás de todo el mundo tengo que decirles Que los sándwiches esos rara vez nos los comíamos Pero les agradecemos muchísimo Que no hay nada más bonito que darle un sándwichazo al que te cae mal Eso gracias mamá Mamá gracias Cuando les ponías jitomate así sudado en la gente Y los que no los usaban como proyectiles Los dejaban como seis años adentro de la mochila Oye me prestas una pluma A ver déjame ver porque Ay es que aquí en mi mochila igual A ver Montiel que está pasando ahí No maestra nada estoy bien maestra es que Maestra creo que mi mochila tiene hongos ¿Quieres una sorpresita? Maestra hay pitufos en mi mochila Ay papá pitufo Hay un pendejo que nos está viendo papá pitufo Además los sándwiches estaban sudados Una disculpa a los padres de familia que nos acompañan Pero por lo general las personas no nos gusta comernos algo que sude más que nosotros O cuando te ponían yogurt y licuado Ay a mi otra vez me mandaron un sándwich de huevo Mi mamá no me hace sándwiches y me manda yogurt de fresa ¿Me da? Si mira pa aquí lo... Ay no ¿Qué pasó? Que se me abrió en la mochila Mira se ensució todo Yo prefiero tu oliva con yogurt que esto ¿Me das porfa? Estaré pendejo ¿Qué digo? Los útiles escolares Llevabas una escuadra así que era importantísima Y ya me imagino allá los listillos Ay güey a veces ni se usaba ¿Cómo no se usaba? No mames Esto a ver Esto era una pistola cabrón Si no tenías una pistola no podías jugar ¿Qué pepe en qué mundo vive? Una goma de borrar Incluso esta goma de borrar Era más delicioso que el puto sándwich de huevo ¿Qué? Yo no fui Fue él El que me dijo ¿Qué? ¿Te iba a aventar? ¿Una goma de...? No, no, un sándwich me va a aventar ¿O qué tal ese compañerito que siempre tenía las cosas mejores que tú? Dos por tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahí está Tres por tres Ay, qué bonito el... A ver, tres por tres Ay no, me equivoqué otra vez ¿Quién me presta una mitad de su goma de borrar? Ay no puedo porque si no se rompe toda Si no sí Ay, a ver Ay no me equivoqué Pensé que me había equivocado No, no te preocupes Yo aquí ahorita Este... Ay, aquí les digo Mira lo que me regaló mi mamá Esta goma Borra pluma No, gracias Está mejor mi corrector Chingas a tu madre, güey Ahora sí con el pinche transportador Cuando era una pelea con transportador Era seria Había dos grandes estafas en la primaria La primera Quiere estar en mi clase El que no Se puede salir Con todo gusto, eh Yo le pongo la asistencia Y le pongo diez Jamás pasaba Y la puta goma que borra Pueden observar que dice Hola cachorros con pluma Vamos a borrarlo Mamá, es la primera vez que lo borro, vi Ahí está Es que también a lo mejor ustedes lo están haciendo mal O sea, no es garantía que la hoja siga existiendo Pero pues ya se borró Ahí está Listo Sí sirve A principio de año tus papás te compraban todos tus útiles Ya estoy listo para la escuela, mamá Dos semanas después Hijo Estoy revisando la mochila y ya no tienes nada de útiles ¿Dónde está todo lo que te compré? Este, me lo robaron, mamá Es que los presto luego y ya no me los devuelve Ve, ya vine hasta la PFP Acá, la federal, mamá Ya, a buscar los útiles O sea, no tienes ni con qué escribir Ay, ¿qué me crees, mamá? Pues obvio sí Obvio sí Mira, con el compás Ya ves que tiene como una punta Ahí con este porque No, mamá No te enojes Deja, te explico O sea, con el... No, no, un sandwichazo, no Ya, cuando escribías con el compás Eras muy miserable Hasta mañana, hijito precioso Ya, intenta dormirte que mañana tienes escuela Ya sé, mamá Hasta mañana Sueña con los angelitos Te quiero mucho ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¿Qué pasó, hijo? Y es que me encargaron para la primera clase Una estructura de la molécula Y un sistema solar en unicel, mamá Qué bueno que me dices ahorita domingo Once y media de la noche Permíteme, hijo, ahorita... ¡Ah, qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Toma, hijo de mi pincho! ¡Adi, mamá! ¡Adi, mamá! ¡Adi, mamá! ¿Adi, mamá? 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 No, acabamos súper mal O sea, velo ¿Cree que bailando ratón vaquero Me va a volver a conquistar, güey? O sea ¡Ay, no! El esquema de la molécula Y ratón vaquero al mismo tiempo ¡No! Güey, si saca su frijol germinado Me caso, me divorcio Y me caso otra vez, güey O sea, neta Güey Escriban aquí en la parte de los comentarios Cuál es su materia O cuál era su materia favorita En la primaria Pónganlo acá abajo Si quieren salir en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Y les contaré la historia de por qué pues o sea, conozco esa canción Fui a un bar pues gay un bar gay ¡Gracias!